Para el caballo del palmeras Odidón y el balas Para la banda de los barches Banda de los barches Vamos a bailar Huepa, huepa Huepa Es una chingueva pero perrón Huepa chingón Sapa y Sala Para entendernos el sabor Con la mano arriba Sapa y Sala Huepa, huepa Huepa, huepa Con la comitiva organizadora El palmeras, el sobrerón, el bala El caballo Y todo el gringo tablajeros Boñeros, caniceros, barbanojeros Borrajeros, sabajeros Taqueros, pescaderos Y garodeos Para producción de SML Viene a cómo baila la banda de Puebla Huepa Sánchez Colas Saca la cuella Ya presente Palamira Roldán Amite Gutiérrez Sánchez Oliver Para guerreros en la MOL Internacionales Plus Ya estamos grabando Zapuensana Zapuensana Cumbia Y se arriba a las niches Cachis Al orden Onde el patrón Parches Ya mochiles hermano Palomazo huenses En negro En marcos En huenses Zapuensana En el Eves del sabor Zapuensana Zapuensana O la mano arriba Zapuensana 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 Y se me puede descomplazar Con la gama de la medusa Amilla Cante Cine Del sangromo de Guismaralco Y empe con el llame de Toluca Uepa 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 Zapuensana 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 Vamos a bailar Zapuensana 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 ¡No se va! 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 Que sabor, que sabor Baila y goza Que goza va la cumbia La fiebla se fue sana Fiebla se fue sana Para la iguana Y todo lo que meten por organizadora Piense cabrones Piense para la iguana Aja la barra